El gobierno de Brasil anunció este domingo el envío de aviones militares para ayudar a combatir los incendios forestales que asolan el estado de Sao Paulo, en donde más de 40 ciudades se encuentran en alerta máxima. Dos trabajadores murieron el viernes mientras combatían un incendio. El gobierno estatal declaró el estado de emergencia en 45 municipios y aseguró que ayudará a los productores rurales afectados. Estos incendios criminales están siendo muy difíciles para nosotros, están fuera de control. Los bomberos no pueden con esto y estamos ante esta situación sin poder hacer mucho. Es triste que no podamos hacer nada. Las altas temperaturas a principios de semana y la baja humedad en el aire junto a las fuertes rachas de viento han ayudado a la propagación del fuego en el estado más rico y poblado de Brasil, que ha dejado hasta el momento a dos fallecidos y ha obligado a cortar varias carreteras en la región. Dios nos ayude, esto es muy triste. Una de las localidades más afectadas es Rivera o Preto, la octava ciudad más poblada de Sao Paulo, en donde algunos vecinos abandonaron sus casas ante la cercanía del fuego. Según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, el estado de Sao Paulo registró más de 2.000 focos de incendio entre el jueves y el viernes, casi siete veces más que los contabilizados en todo el mes de agosto del año pasado. Tras la detención de dos sospechosos de provocar parte de los incendios, las autoridades atribuyen estos a acciones criminales.